Pregunta de la senadora Salón Colt, del Grupo Parlamentario Popular, dirigida al vicepresidente segundo del Gobierno. Muchas gracias, presidenta. ¿Considera el vicepresidente Iglesias que sus actuaciones van en línea del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030? Gracias, señoría. Vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Sí. Para nosotros la Agenda 2030 es una política de Estado, a diferencia de cuando hubo un gobernaron ustedes que ignoraron los compromisos que adquirió España en la Asamblea de las Naciones Unidas. Gracias, vicepresidente, señor Aguilar. Senadora Salón. Pues mire, señora Iglesias, el objetivo número cinco habla de igualdad de género. Y ya le pregunté por este tema en este pleno, porque usted, en un momento determinado, decidió lo que era mejor para una mujer sin preguntarle a ella qué opinaba. Y le dije que el caso Dina podía ser constitutivo de un delito. Y usted se enfadó conmigo aquí. Y me respondió de una manera muy campanuda, que ni a usted, ni a su partido, ni a Dina Busenham se les acusaba de ningún delito. Pues hoy, fíjese, hoy, su partido Podemos está imputado. Y usted, hay un juez de la Audiencia Nacional que le acusa de tres delitos y pide que sea al Supremo el que le juzgue por denuncia falsa, por daños informáticos, por descubrimiento y revelación de secretos. Y encima, con agravante de género, señor Iglesias. Me reafirmo lo que le dije aquel día, aunque usted me bloquee o me silencie en redes sociales. Es usted un machista, señor Iglesias. Y encima, incoherente. Y siendo este muy grave, también lo es que hoy usted está aforado. Si no lo estuviera, estaría imputado. Y usted era el que decía, vamos a suprimir los aforamientos. Porque es un tema de privilegios, es un tema decimonónico, es un tema de la casta. ¿Se acuerda de todo eso? ¿Y ahora qué opina? ¿Sí o no a los aforamientos? ¿Sí o no? ¿Quién es usted de los dos? ¿Quién es usted de las dos personas? ¿El de Vallecas o el de Galapagara? Porque no renuncia al aforamiento. Yo se lo digo, porque si usted renuncia, hoy aquí estaría usted imputado. Estaría usted imputado. ¿Y qué opinaba, señor Iglesias, antes de ser vicepresidente de los imputados? ¿Y qué opinaba, señor Iglesias, de los sueldos de los políticos? ¿Y qué opinaba, señor Iglesias, de los que vivían en un chalet? ¿O qué opinaba usted de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿O de los escrachets, que eran jarabe democrático? ¿Se ha convertido usted en lo que criticaba? Sí, sí, se ha convertido en lo que criticaba. Y es incoherente consigo mismo. Y ahora, cuando le preguntan qué hará si le imputa al Supremo, usted nos dice que bajo ningún concepto considera esta hipótesis, porque todo el mundo sabe lo que decidirá el Supremo. Pues, miren, la mayoría de los que estamos aquí no tenemos ni idea de lo que va a decidir el Supremo. ¿Usted lo sabe? ¿Usted tiene información privilegiada? ¿Ha hablado con un abogado de Podemos de estos que se lleva bien con la altura y se lo ha dicho? ¿O ha sido el presidente del Gobierno? ¿Ha sido el presidente del Gobierno que le he dicho, Pablo, tranquilo, que yo te lo arreglo? Bueno, ustedes, Podemos, con el beneplácito del Partido Socialista, están invadiendo todo el poder del Estado para beneficiarse. Y, mientras tanto, España es el país del mundo donde hay más fallecidos, donde hay más sufrimiento y donde la economía va peor. Usted, usted, señor Iglesias, está empobreciendo España. Usted está arruinando a los españoles. Y todo eso con el beneplácito del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Gracias, señora presidenta. Señoría, no hace falta tener información privilegiada. Basta leer la contundencia con la que se han expresado tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía Anticorrupción para conocer el recorrido judicial de algunas acusaciones, que va a ser exactamente el mismo que el de todas las acusaciones que hemos recibido a lo largo de estos años. Hay algo curioso en las cosas sobre las que ustedes nos acusan. Ustedes nos han acusado de tener cuentas en paraísos fiscales. Ustedes nos han acusado de financiación ilegal. Ustedes nos han acusado de cometer delitos en las obras de nuestra sede. Ustedes nos han acusado de destrozar a martillazos dispositivos informáticos. Ustedes nos han acusado, finalmente, de machismo. Ustedes de lo que me están acusando es de ser un dirigente del Partido Popular, señorías. Y, claro, yo ya le digo que no soy perfecto, pero no es muy verosímil hacer creer que yo soy un dirigente del Partido Popular. Le propongo algunas acusaciones más verosímiles. Acúseme usted de querer subir los impuestos a los ricos. Soy culpable. Acúseme usted de querer más intervención del Estado en la economía. Soy culpable. Acúseme usted de querer una banca pública y más empresas públicas. Soy culpable. Acúseme usted de querer una república para mi patria. También soy culpable de eso. Señoría, hay un refrán castellano enormemente cruel y que les viene a ustedes al pelo. Se cree el ladrón que son todos de su condición.